Melchor Armenta, ex jefe de divisas de Banco Santander en Nueva York, ha venido al Forex Day a hablar precisamente de su especialidad, de divisas, cómo están las principales monedas en lo que queda de año y cuáles son las estrategias más acertadas para invertir en este mercado, en el Forex. Si se produce ese Brexit duro, de una forma no negociada, tendremos algún movimiento violento. Pero tenemos que recordar que hubo un día, una noche, en la cual la libra cayó muy rápidamente y luego volvió también muy rápido al punto de partida, lo cual nos indica que posiblemente el Banco de Inglaterra esté muy pendiente de los precios en los que se está moviendo la libra para frenar de alguna manera una caída excesiva. Yo creo que va a ser más un seguimiento muy cercano de cómo se mueve la moneda y hacer intervenciones en distintos niveles para no dejarla caer de algún precio que ellos consideren suficientemente bajo y de ahí no dejar caer. Yo nunca he visto a la Reserva Federal que suba los tipos e inmediatamente después se ponga a bajarlos. Eso nunca lo he visto llevo muchos años en los mercados financieros. Yo creo que lo que están haciendo es una especie de intervención también verbal en la cual dicen, oye, a lo mejor bajamos los tipos, vamos a vigilar qué pasa, si las negociaciones van mal, tenemos herramientas para parar una caída fuerte de la bolsa, que es lo que quieren, y de esa forma también hacen que el dólar no se les dispare mucho para arriba, que también es lo que quieren, y realmente son como intervenciones pasivas en las cuales se habla mucho, pero luego no se hace gran cosa. ¿Qué va a hacer el euro, digamos, contra el dólar? Está claro que Estados Unidos quiere un dólar más bien flojo. Por otro lado, el euro está en una condición débil, puesto que los datos macroeconómicos de toda la eurozona no son muy bollantes. Entonces, lo que yo creo sobre el tipo de cambio es que va a estar estable. Lo vamos a tener, como mucho bajará a 1.10, si es que llega a bajar, que ya lo dudo, porque dejó un nivel de 1.11 bastante claro de que ahí le costaba bajar, y para arriba no le veo tampoco subir mucho más, puesto que es una moneda que estamos tipo de interés 0, contra otra que está al 2.5. Entonces, ¿qué vamos a tener? Pues prácticamente un 1.15 como mucho, nos moveremos entre 1.11 y 1.15.